¡Oye! ¡Nos vemos el otro año! ¿Y por qué hay tres cuadrones si en nuestros videos siempre hay dos nomás? ¡No sé! ¡Pues nos vemos el otro año! No, en serio. Los centros, está el cura, mi mamá, mi papá, los tres. ¡Qué cuático ser ciego! Andar con los lentes y el bastoncito para todos lados. Sí, güey. Debe ser cuático no poder ver, güey. ¿Cómo? No poder ver, debe ser cuático. Estoy de acuerdo contigo, sí. ¿Me estás diciendo quién no está viendo? Sí, es un ciego. Un ciego no ver, güey. Ya, entonces ¿cómo eligen el palito y los lentes para usarlos? ¿Me estáis weando, hermano? Los lentes son una herramienta, igual que el palito o el perro. ¡Ah, chucha! ¡No sabía esa wea! No, no, ahora tengo que saber esa wea. Ahora tengo que saber que el ciego no puede ver. Sí, culiado. ¡Ah! Ahora tengo que saber muchas cosas, resulta ahora. Tengo que saber que las mujeres tienen derechos. Que los ciegos no ven. Que los inmigrantes son decentes. ¡Todo bueno! Que los mapuche no son terroristas. ¡Todo buena onda! ¡Claro, po! Uno tiene que saber todas esas cosas, po. Si no queda mal, empieza a hablar tonteras. ¡Todo buena onda! ¡Todo buena onda! ¡Todo buena onda! ¡Pff! ¿Y ahora qué? ¿Usted es como... Un abogado corporal? Bueno, de hecho... Sí. ¡Sí! Es muy sencillo. Yo les voy a explicar con una simple canción. ¡Ja, ja! ¡Soy el abogado corporal! ¡Mirad, orgullo! ¡Mirad, orgullo! ¡Mirad! ¡Mirad, orgullo! ¡Sup! Oh! ¿Qué acabo de ver? Hrmano, pasa todas las monedas. Pasa todas las monedas, al toque, al toque. ¿Pero por qué te vas a pasar todas las monedas, polomba? Porque tengo hambre y no tengo para comer. Trabaja entonces, pues, weón. Pero si no es tan fácil, pues, weón, si a mí no me dan la oportunidad. Que yo acabo de salir de la cana y no hay políticas de reinserción laboral. Bueno, pero esa discriminación de clase yo lo entiendo, pero esa weón la podemos cambiar, pues, weón. No es mi problema que aquí haya como una discriminación. ¿En qué momento la voy a cambiar? ¿Que vayan a cambiar las leyes? No, pues, weón. ¿Vos podés ser diputado? No, no, para nada, pues, weón. Yo no creo tampoco en las fuerzas tradicionales, pero creo que son pequeñas personas que van por afuera. Y que generan un... Sí, pues, sí, pues, hermano. Pásame la plata, weón. Seis años, pues, weón, la misma constitución. No, no, pero olvídate que la hago. Ah, no, pero esa vale callante, weón, pero, pero... Ninguna ley ha hecho algún cambio estricto en la sociedad. La izquierda tiene mayoría en el Senado. No, no, pero, 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 tú decís que izquierda, pues, weón, también, que la de Seur es de la izquierda, weón. Los PID, weón, los CACI, por lo menos, se dicen que apoyan al pueblo, pero no apoyan ninguno al pueblo. Y alguien me ha ayudado de la UDI a mí. ¿Cachai que en Holanda se cerraron 19 cárceles? Hay un individualismo exacerbado en esta sociedad que no nos deja actuar. Por supuesto. Y cada uno está en su propia ola, ¿cachai? Evidentemente, evidentemente, la dictadura y posteriormente la concertación profundizó el modelo neoliberal. Y vos en neoliberal. Lo que tú está diciendo ahora es ser individualista, weón. Lo mismo que hizo Estados Unidos con Chile, pues, no, po, weón. No, po, weón, pero yo soy de Estados Unidos en este momento, weón. Nosotros somos países colonizados, hermano. Nosotros no tenemos que valernos por nosotros mismos. Y tenemos que generar nuestros propios recursos. El problema es que no nos han dejado industrializarnos. Yo ahora estoy regenerando mis propios recursos, po, weón. No, por supuesto. Política contrafactual intentando considerar como ejemplos de países nórdicos. No, 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 no. Que tienen como economías socialistas sustentables, ¿cachai? Que son liberales. Estoy de acuerdo con los partidos tradicionales y tampoco con el duopolio político que hemos tenido durante todos estos años. Pero eso no corresponde y no tiene ningún asidero con lo que tú estás haciendo, weón, en este momento. Toqué una distribución completamente, completamente injusta y no tiene ningún asistimismo. Mira, yo soy un producto de la sociedad, ¿cachai? Yo soy un producto de la sociedad de consumo que me ha hecho algo. ¿Y qué, qué, qué es eso yo entonces, que me ha hecho algo. Pero guay que con la opulidad, ¿no? La alegría ya viene La alegría ya viene La alegría ya viene La alegría ya viene ¿Tienes que se hace mañana? ¿Nos vemos mañana? A las 9 A las 9, ya, chao Chine, chine Chine La alegría ya viene Esta titita linda Me encanta mi tititi No, callate, usted habla como mongo Bici, 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 yo te amo Yo te amo Yo te odio Uy, qué lata, tú lo odias Lo mismo Ah, déjame, ahí, ahí Uy, pueblo así tan malo Ya apuras, cuidado ¡Fuiado!